Bueno, hoy comienza una nueva temporada de la Premier League y hay muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. La gente me ha preguntado últimamente sobre el Manchester United, entonces voy a comenzar por ahí, yo voy a comenzar por lo más. El Manchester United está en una situación tenaz, tiene su ídolo y referente, Ronaldo, yéndose de un partido amistoso a medio tiempo. No sé cuáles son las razones de él, pero lo que sí sé es que el Manchester United está en búsqueda de una identidad, fíjense que el partido amistoso de la cual Ronaldo se salió del estadio a medio tiempo tenía 10.000 fanáticos que estaban ahí con boletas gratis y esas boletas fueron entregadas a jugadores que forman parte de básicamente de clubes de formación de esa ciudad de Manchester. Entonces están en esa búsqueda de la identidad y eso creo que más allá de estar en los primeros cuatro, en los puestos de Champions League, esa es la meta para Manchester United con un técnico y un coach como Eric Tanhag. Vamos a ver si ellos pueden encontrar esa identidad. Obviamente los dos favoritos para el título de este año son Liverpool y City, pero para mí si hay un equipo que le puede hacer la competencia a esos dos equipos, para mí es Tottenham. Los últimos dos equipos de Antonio Conte, los últimos dos trabajos que él ha tenido, él ha ganado la liga en su segunda temporada. Entonces yo no estoy diciendo que Tottenham va a ganar la liga esta temporada, pero lo que sí estoy diciendo es que Conte con tiempo, con la preparación de una pretemporada, puede armar un equipo muy peligroso. Lo hizo con el Chelsea y lo hizo con el Inter Milan. Y creo que Tottenham con el fichaje, por ejemplo, de Richarlison, es un equipo que puede ser muy peligroso y ya era un equipo que complicaba los equipos grandes de lo que llaman el Top 6, que son los seis clubes más grandes de Inglaterra. Liverpool, City, United, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Tottenham complicaba muchas veces a esos equipos grandes. Para mí, el equipo que mejor se esforzó de esos Top 6 es Arsenal. Creo que Arsenal tiene un proyecto muy interesante, al mando de su ex capitán, Miquel Arteta, quien también fue asistente de Pep Guardiola por tres años. Arsenal ha sido muy paciente con Arteta. Él ha sido el técnico desde el 2019. Y en la temporada pasada, finalmente, se dieron los frutos de ese progreso. Entonces, vamos a ver si Arsenal finalmente puede encontrar esa consistencia y estar en los primeros cuatro puestos, como lo hacía bajo el mando de Arsene Wenger. Bueno, sobre los colombianos, sobre los colombianos en la Premier League, tenemos ayer a Rimina, que tiene que encontrar también la consistencia, hablando del tema de hoy es consistencia. Tiene que encontrar la consistencia en su salud y también en su rendimiento para finalmente establecerse como titular en la época de Frank Lampard en el Everton. Tenemos a Luis Sinisterra, que lo mencionamos ayer, que llegó al Leeds United y ojalá puede dar ese próximo salto. Y tenemos a nuestro querido Lucho Díaz, que ahora sí va a sentir el peso de la situación en que se encuentra. Lucho Díaz ya no es el recambio de Sadio Mane. Oficialmente ya es el reemplazo de Sadio Mane. Y si él quiere ese 10, se lo va a tener que ganar, porque Sadio Mane no tuvo el 10 desde el principio. Él se ganó ese 10. Y creo que Lucho Díaz esta temporada va a tener que hacer exactamente lo mismo. Y la clave para Lucho Díaz, cumplir con esa responsabilidad de reemplazar un ícono, un ídolo del club, como va a quedar Sadio Mane en la historia de Liverpool, va a ser su producto final. Decisiones en el último tercio de la cancha. Para concluir, pienso yo que este año va a ser el año de Liverpool, y no solo lo digo por mis prejuicios en favor, obviamente, de ese equipo. Pienso que Liverpool hizo una muy excelente contratación con Núñez. Me ha gustado lo que ha mostrado. Y para mí la clave para Liverpool, la clave para Liverpool va a ser la juventud. Porque si hay una debilidad de Liverpool, es el mediocampo. Y ellos no compraron para apoyar el mediocampo. No, el apoyo viene desde la cantera. Y Liverpool tiene unas joyas. Y lo último que quiero decir es sobre City. Voy a decir algo aquí controversial para terminar el segmento, Karina. Creo que Julián Álvarez va a terminar siendo más importante para City, Manchester City, esta temporada que Erland Haaland, que fue el fichaje, el bombazo de City. Creo que el argentino puede mostrar que él puede ser uno de los mejores delanteros del mundo. Uf, ok, ya terminé.